No finí con un productor. ¿Sabe lo que es solo? Solo. Me llevaron, entré por el túnel de Libertador, me senté, entró Cristina, se prendieron las cámaras inmediatamente, empezó la nota, terminó y se fue. Y uno de los temas que discutimos hasta una hora antes de empezar esa nota fue el tema de la edición. Porque en realidad era un ciclo hecho de entrevistas de la presidenta en Canal 7, ¿se acuerdan? Era un ciclo que iba a seguir, iba a estar Matías Mártir, Varsky. No llegó porque la operaron a nosotros. Sí, le dio lo de la... Y una de las discusiones de este canal, y tengo testigos, era, primero, la queríamos pasar nosotros primero acá. Claro. Del otro le decía, no, pero es el ciclo de la presidenta. Bueno, está bien. La edición, ahí venía. Bueno, mirá, sin saber eso. Bueno, acá, por ejemplo, salió todo lo que se habló. Ah, va. Fue un arreglo que hicimos. Sí, no se editó, digamos. No, el canal, el arreglo... Bueno, se dieron las manos a las 4 de la tarde, y yo tenía que empezar la entrevista a las 5, y yo estaba en un remera, jean, ni me había bañado. Entonces, pero esto lo debo decir, es, nadie me dijo qué iba a preguntar. Yo fui a preguntar lo que se me encantó. Pregunté mal, pregunté bien, es otro tema. Nadie me dijo, de verdad, esto no lo podés hablar. No había un tema que no me dijeran que no se podía hablar. Ni me dijeran... Está bien que lo diga, porque muchos que recuerdan las entrevistas y hablan de Cristina, dicen, ay, bueno, nadie le preguntaba, ah, bueno, como si los que entrevistan a la Presidenta de la Nación le hicieran alguna pregunta que... Ninguna, salvo Mirta. Salvo Mirta. Mirta ha sido la más bestial para preguntar, la más tremenda, la más terrenal también para preguntar, preguntándole desde cosas normales. Lo que pasa es que a Cristina le antecede su... No, no, pero pará, pero no podés jugar, está bien, pero acá vos juzgás por lo que le antecede y yo te estoy contando lo que pasó. No, está bien. Yo cuento una realidad. Si no, yo que estaría diciendo la verdad, si mirá, me dijeron de esto no pregunté, de esto pregunté. A mí me... Es más, hablamos en ese momento... Me acuerdo que me pregunté por el corralito. Se lo pregunté en la cara y ella me lo negó. A vos que te dijo que ella fue menemista también, ¿no? A ella a mí me dijo que había jugado en la interna para menes. Fue la primera vez que contó en La Última Noche de Néstor. Cuando contó qué programa estaban viendo, cómo fue, fue la primera vez que habló de eso. Ustedes dirán, ¿se le podía preguntar otra cosa? A mí me interesaba ese perfil de ella. Porque atrás mío iban a venir un montón de otros periodistas que seguramente le iban a preguntar cosas más inteligentes que yo. Yo en ese momento quería preguntar eso. Pero de verdad nadie... No estoy con esto diciendo nada a favor de Cristina. Estoy contando objetivamente que a mí... Lo que pasó. A mí nadie me dijo qué preguntar. Sí, cuál era, qué condicionamiento tuvo eso. No pude hablar con ella antes un minuto. Es imposible no hablar con alguien que no conoces. Yo no la conocía. La primera vez que la vi en mi vida. ¿Vos querés tener una previa? Diez minutos, charlemos como está. Para romper el hielo, ¿no? Para romper el hielo. Además es la Presidente de la Nación. A mí lo que me dijeron fue, entra y se prende la cámara. Y yo le dije, ¿y la nota cuando empieza? Entra y se prende la cámara. Ah, bueno. O sea, la nota empieza ahí. Es más, si vos ves la nota, está todo grabado. Cuando la saludo, todo. Está todo grabado. Yo tuve una sola cosa a favor. Sí. A los cuatro minutos de arrancar, no había grabado. Una chica le tuvo que decir, señora Presidenta no grabó. Una Cristina que se enojó. Un poquito le dijo. Un poquito se enojó. Carajo, mierda. Entonces me dio dos minutitos hasta que calibraron todo, como para... Chequearon. Descomprimí. Arrancamos de nuevo. Pero no, no. Pero esto es para dejar claro. Después, si condiciono otras notas, desconozco. Claro. No pongo la mano. No. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!